¿Qué le indigna? ¿Puedo extenderme? Sí. Que no entiendan buena parte de los colombianos la importancia del proceso de paz y de firmar ese proceso. Tenemos una oportunidad única, maravillosa. Nunca, en muchas generaciones no vamos a volver a tener una oportunidad como esta. Y no se firma la paz con amigos, se firma la paz con enemigos. Se firma la paz con la gente que no nos cae bien, que piensa distinto, que opina distinto, que ha cometido cosas atroces. Y algo que me parece muy extraño y muy raro es que los procesos de paz a nivel mundial siempre han sido la presión de la sociedad civil para que los combatientes se sienten a la mesa, negocien y firmen, ¿verdad? Se pongan de acuerdo y la sociedad civil presiona para no quedarse estancados en eso. En Colombia es al revés. En Colombia son dos bandos que lograron ponerse de acuerdo, ambos han cometido atrocidades. Uno no puede decir que es que los guerrilleros son asesinos y tal, y los otros no. Los otros exterminaron, por ejemplo, a todo un partido político que es la UP. El único partido que ha exterminado a todo un partido legalmente inscrito es Colombia. Y usaron su contubernio con los paramilitares para cometer las atrocidades más increíbles en el país. Ambos bandos han violado los derechos humanos, ambos bandos se han nutrido del narcotráfico. Cuando dicen, pero esos bandoleros que hacen parte del narcotráfico. Cuando los colombianos empezamos a investigar hasta dónde llegaban los dineros ilícitos, llegamos al ministro de Defensa, que era Fernando Botero. Entonces, y llegamos al mismo presidente de la república, que era Ernesto Samper, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que los dineros llegaban por vía estatal hasta las fuerzas militares y hasta la casa de Nariño. Entonces, ambos bandos se han lucrado con el dinero del narcotráfico. Han elegido presidentes con los dineros de los narcotraficantes. Ambos bandos han contrabandeado, se han enriquecido. ¿Qué es lo que hace que los bandos se sienten en la mesa y logren finalmente los acuerdos para construir un nuevo país, nuevas generaciones y a los muchachos que vienen darles becas, posibilidades de que estudien, de que salgan, hagan maestrías, doctorados, de que no se endeuden, que no terminen una profesión y terminen finalmente endeudados para empezar a pagar préstamos educativos, ¿verdad? Ahora, entonces, yo lo que creo es que es la presión de la sociedad civil la que permite eso. En Colombia es todo lo contrario. Los bandos se pusieron de acuerdo, ellos dos ya firmaron, llevan cuatro años, finalmente se pusieron de acuerdo, se dieron la mano y somos nosotros los que no queremos la paz. Entonces, si algo me indigna es, ¿cómo hago para transmitirle a los colombianos la importancia de esto y decirles, si ellos logran allá eso y nosotros no apoyamos el acuerdo, ¿qué significa? Que el problema no es la guerrilla y el problema no son los paramilitares, el problema somos nosotros. Yo creo que sí somos capaces, yo creo que podemos. Los colombianos hemos matado de todas las formas posibles. Corte de corbata, corte de franela, hemos picado, hemos regresado en bolsas plásticas, hemos tirado los cadáveres a los ríos en las bolsas, hemos construido hornos crematorios entre Antioquia y Córdoba para desaparecer cuerpos e incluso para meter gente viva y torturarla viva para que suelte la lengua y diga verdad y cante, digamos, información importante. No podemos matarnos ya de más maneras, no podemos inventarnos otras formas de secuestro. Hemos secuestrado de todas las formas, pero no hemos escrito la página de la inteligencia y la página de la creatividad. Los colombianos aún no hemos demostrado eso, de qué somos capaces creativamente. Nuestro talento, nuestra fuerza, yo creo que nosotros, si algo extrañé yo cuando viajé y cuando viví por fuera era que me parecían los estudiantes colombianos mucho más talentosos, me parecían más brillantes que mis estudiantes cuando estaba por fuera en Estados Unidos o donde fuera, me parecían más curiosos, me parecían ágiles, rápidos, cineclubes, se inventan, están al día, discuten, charlan, políticamente son súper interesantes y yo creo que estaba pendiente de eso y somos capaces, yo creo que sí podemos escribir esa página. Yo creo que yo lucho todo el tiempo por eso, voy a los colegios, hablo de mis libros, incito a la lectura una y otra vez buscando que seamos capaces de construir ese nuevo país y yo creo que sí, yo creo que si lo logramos nos podemos morir felices. Yo no creo que los colombianos de verdad estemos condenados a eso, me parece imposible. Somos capaces de crear nuevos imaginarios y esos imaginarios están muy ligados a la creatividad, a los posgrados, a los doctorados, a las maestrías. Hay gente talentosísima en el mundo de la fotografía, en el mundo del cine, pero no tienen patrocinio, no hay financiación, no hay cómo ir a estudiar con los mejores o en las mejores universidades. Si sacamos el presupuesto del Ministerio de Guerra, del Ministerio de Defensa y lo pasamos a educación y cultura, vamos a tener para poder pagarles todo eso. ¿Cómo no vamos a ser capaces de eso? No hay un ejemplo en el mundo, uno, de un país que haya salido del subdesarrollo comprando armas y tanques. ¿Cuál? ¿Dónde? Que me citen un ejemplo y yo digo, ah, bueno, listo, compremos armas, sigámonos matando y buenísimo. No. La única forma de salir es educación y cultura. Ese es el caso de Singapur, ese es el caso de Corea del Sur, ese es el caso de la India. Todos los países que han pegado ese salto lo han pegado a punta de patrimonio inmaterial, es decir, a punta de inteligencia. Y lo otro que me disgusta profundamente es que yo pondría en ese voto, donde yo hubiera hecho el plebiscito, yo hubiera puesto algo y es, si usted vota por la guerra, váyase a la guerra. Usted. Y mande a sus hijos a la guerra. O sea, pero es que aquí hay una doble moral, aquí hay algo que es moralmente incorrecto. Y es que yo voto por él, voto por la guerra, o sea, voto por no tener el proceso de paz, pero mando a que se mueran otros, a que se maten otros. Y hacer la guerra con sangre ajena es muy fácil. Pero si uno es consecuente, entonces uno debe firmar e irse para la guerra. Y decir, yo voto por esto, yo pongo mi pellejo en esto. ¿Cuántos hijos de senadores de la República están en contraguerrilla? ¿Cuántos hijos de representantes a la Cámara están en contraguerrilla? ¿Cuántos hijos de grandes empresarios colombianos o de estratos 5 y 6 están en la guerra? 0.0, te lo podría garantizar. No, es votar para que se vayan a morir los estratos 1 y 2. ¿Por qué? ¿Por qué los estratos 1 y 2 no pueden ser médicos? ¿Por qué no pueden ser arquitectos, ingenieros? ¿Por qué no podemos mandarlos? Eso es de una crueldad increíble. Entonces, yo creo que la gente debería reflexionar. La gente debería dejar de ser tan cruel. Y la gente debería decir, sí podemos. Voy a dar un voto por la paz para construir un nuevo país y una nueva nación.